¡Gracias! ¡Doctor Viterbo! ¡Caramba! ¡Qué placer verlo! ¿Viene a pedir el préstamo, como siempre? Sí. Ah, sí. El presidente Andrade lo está esperando. Pase, doctor. Si tengo, pase. Mire, Bea. Ese muérgano llegó después que yo y lo pasan primero. ¿Lo convocó el presidente Andrade? A mí también me convocó el presidente. Fui diputado y gobernador del Tachia. Y tengo que exponerle asuntos urgentes sobre la seguridad de la frontera. Lo siento. El presidente no puede recibirlo. Venga, otro día. Cuando yo vuelva. No espero. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Él nos atacó. Es que nos tomó traición. ¿Uno con una piedra atacó a tres con machetes? ¡No joda! ¿No sería que querían robarlo? ¡Para esto! ¿No fue que invadimos Venezuela con 60 caballos y 60 jinetes para enfrentarnos a todo el ejército del gobierno? ¡No, señor! Hiciste bien. Nosotros, los pequeños, tenemos que ganarnos con el esfuerzo, la talla que la naturaleza nos niega. Necesitamos hombres guapos. ¿Quieres venirte con nosotros? Usted no va para ninguna parte. Lo mando a venderme a los dulces y se pone a cazar iguana. ¿Usted no ve que se está metiendo en lo que no se le ha perdido? ¡Ninguno se va con nadie! El hijo se me fue con una cuerda de zángano como ustedes. Y ya perdí de esperanza de esperarlo de que vuelva. ¡Ninguno se va con nadie! ¡Cuerda de zángano! ¡Vámonos! Tiene razón, señora. Nosotros... vamos hacia la muerte. Señora, el gobierno tiene el doble de tropas que nosotros. Así que hace muy bien en cuidar a su muchacho. A lo mejor sea la última vez que nos ve por aquí. Sea lo que sea que hagas o sueñes, comiénzalo. El arriesgarse es genio y poder y magia. ¡Amigo! Eso lo escribió usted. No. Eso es The Get. ¡A la cara! 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 ¿Cómo le va con esa fiebre, compadre? Solo ocho, compadre. Valencia, mi ciudad natal. Tierra de godos. El andino mata de frente y el godo con adulación. Deje tranquilo esos cables. Usted no entiende esas cosas. Mi general, permítame decirle que yo fui telegrafista. Así capaz y descubrimos de una vez cuántos hombres están mandando para rematarnos. General, enviado del gobierno. Capaz y vienen a pedir la rendición. Mi general, hemos perdido un tercio de los hombres. No tenemos más cartuchos. Y hay más hombres enfermos y heridos que efectivos. Que no me vea así. Vamos, ayúdeme. ¡Alcenme! Llévenme allá a la otra habitación. ¡No, la pierna! ¡Aaah! ¡Con la pierna, puto! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Ahí! ¡Ay! ¡Tápenme esa mesa con un mantel! ¡Ponga ahí! ¡Que no me vea la pierna! ¡Vamos! ¡Tápenlo para allá! ¡Vamos! General Castro, vengo en comisión especial del presidente Ignacio Andrade. Tengo un tratado para acabar con la guerra. Los dos ejércitos mantendrán sus posiciones actuales hasta que se convoque un congreso de plenipotenciarios designado por el señor presidente de la república y usted mismo. Con la única tarea de nombrar a la persona encargada del poder ejecutivo. Castro, disculpe la franqueza, pero usted tiene un ejército pequeño y su fuerza es insignificante. ¡Aquí solo hay una cosa a discutir! ¡Que se rindan a discreción! General, usted ha desperdiciado la única oportunidad que tenía de reivindicarse. Nosotros, solo por lástima y humanidad, queríamos ahorrar la vida de la poca tropa que aún le queda y acabarle una buena vez con este molestosísimo asunto. Castro, usted acaba de firmar su sentencia. General, intercepté un telegrama del gobierno. Bueno, dice que el presidente Andrade se fugó para las guayras sin avisarle nada a nadie. ¡Oh, restaurador! Siempre indicto, jamás vencido. ¿Pero qué hace usted en este hospital de campaña donde no se puede ni pensar? Venga a mi residencia para que pueda despachar como todo un presidente. Ya he mandado llamar a los mejores médicos para que lo atiendan. Allá lo esperamos la gente decente, los notables, para ayudarlo a formar gobierno. Y como todo el país, a sus órdenes, todos a sus pies. Niñas, niñas, hay que atender al presidente, por favor. ¿Dónde está todo esto? Muy bien, presidente. A su salud para que brinde con estas niñas tan bonitas. Vamos a ver todos, vamos a brindar por nuestro presidente. ¡Por el presidente! ¡Bravo! ¡Bravo, presidente! Romero García. Como jefe del Estado Mayor, tome Caracas. Mientras, yo completo los arreglos políticos para el nuevo gobierno. Coronel, ahora que vamos a morir, ¿usted qué escribe novela? Me podría decir si Vargas Vila es el más grande escritor de América. ¿Y dónde me deja usted a Jorge Isaac? Permiso, coronel. Jorge Isaac es un sensiblero. Pero Vargas Vila sí se atreve contra los poderes nefastos del Papa. Ahora en este batallón hay más bachilleres que peones. Y cállese, porque lo arresto por insuordinación literaria. Los demás son bachilleres, coronel. Yo me escapé de un seminario. ¡Ah, caramba! No vaya a decir nada de eso delante de don Cipriano. Mire que él pasó por lo mismo y le indigna que se lo recuerde. ¡Preparen armas! ¡Descansen armas! ¿No le parece, coronel? Nos entregan la capital sin disparar un tiro. Le habremos dado a cambio. Ganamos el gobierno. Y perdimos el poder. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Podemos decir que la campaña armada está terminada ya, pues se ha inaugurado un gobierno cuyo programa puede sintetizarse así. Nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos. El presidente Castro ha podido ser uno de estos próceres en nuestra independencia. Sí, pero entonces no podríamos disfrutar el placer de tenerlo hoy aquí con nosotros. ¡Águila invicta! ¡Titán de acero! ¡Luz de la patria! ¡Titán invencible de los Andes! ¡Siempre vencedor, jamás vencido! No veo en el gabinete a ninguno de nuestros hombres, Cipriano. A ninguno de los que nos trajeron hasta aquí. Ellos son disciplinados y sabrán comprender. Muy mal hecho, Cipriano. Bueno... Muy mal hecho. El presidente no conoce el lenguaje del abanico Abanicarse violentamente significa Te quiero Cerrar lentamente el abanico Sí Dejar caer el abanico Te pertenezco A los poderosos, los hombres le abren los brazos Y las mujeres, las piernas Lo que más le gusta a la criada y a la revista Es que los pellizque el dueño de la casa Pase, señor presidente, pase Disculpes Señor presidente Si me hubiera recibido cuando vine a verlo Ni yo estaría aquí, ni él estaría donde está Tiene toda la razón, señor presidente Son los porteros los que tumban el gobierno Es verdad, señor presidente Adelante, su despacho Puede irse Yo siempre estoy por aquí Manda a buscar al compadre Él siempre está por aquí Compadre, estamos jodidos Uy, rigors La oposición conspira para dominarme o eliminarme Nombre un gabinete de conciliación nacional Saqué al general José Hernández de la cárcel 72 horas después de que lo nombré ministro de fomento Se alzó Porque dice Que es traición Meter en el gabinete gente de todos los partidos anteriores Está reuniendo un ejército en tejerías ¿Qué le parece al compadre? Ya tiene 5.000 hombres Más que el ejército nuestro Qué buena vaina El general Antonio Paredes Sigue trincherado en Puerto Cabello No reconoce mi gobierno Y no quiere rendirse Ya le escribió al presidente William McKinley De los Estados Unidos Pidiéndole que intervenga en Venezuela Necesitamos comprar armas si no tenemos dinero Es que nos creen débiles Porque los derrotamos con un ejército 5 veces menor Todo el mundo se cree presidente Aquí se toma el mando Con una guerra y con otra se lo mantienen Aló ¿Cómo es la vaina? ¿Que los banqueros no quieren prestarle a la república El dinero que necesita para defenderse? Si es necesario Abrimos esas bóvedas a mandarrazos Señores Es cierto lo que dicen El general Castro es un indiesito que no cabe en su cuerito Pero no tenemos por qué preocuparnos La situación como siempre está en nuestras manos El presidente necesita dinero para comprar armas El presidente ya me lo pidió Yo naturalmente ya me negué Y ahora El presidente Va a hacer todo lo que nosotros le pidamos Por un crédito Salud Señor Mensaje del presidente Señores Por fin vamos a gobernar quien tenemos que gobernar en este país La gente decente Ante ustedes La rendición de un presidente de la república Esto es un atropello inaudito Frente a los países civilizados Una afrenta contra las familias decentes que habitamos Que habitamos Este país ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién rompió con el toque de silencio? Coronel, no aceptamos el gabinete de Centranos. Ganamos la guerra y no vamos a permitir que nos manden los que perdieron. Aquí el único que manda se llama Cipriano Castro. Aquí mandamos liberales y andinos. ¡Esto es insubordinación! ¡Van a acabar con la causa restauradora! Pero, coronel, tomamos el gobierno y perdimos el poder. ¡No se me pierda usted también, mozo! ¡Usted dice que el presidente es un traidor! ¡Sí, señor! ¡Fusílenme a este hombre! ¡Y si alguien se opone, que lo diga ya! ¡Preparen armas! ¡Apunten! ¡Fueba! ¡Fueba! ¿Alguien más desconoce al presidente? Los hombres no lloran. Rece por el muerto que dejó de penar y por mí, que ahora es que comienzo. Permiso. ¿Qué fue eso? ¿Qué? Tengo el oído muy fino. Sonó como una descarga hace rato, lejos. Yo no oí nada, señor presidente. Los banqueros acceden con el mayor gusto al préstamo que le solicitamos amablemente. Sin salto del sapo. Ya sé, nos echamos a los banqueros de enemigos. Pero esos no han sido amigos de nadie nunca. Mande inmediatamente esta orden al ministro de guerra José Antonio Pulido para que ordene al general Natividad Mendoza que con una división persiga al Mocho Hernández. Y me atacan Puerto Cabello y me meten preso al general Antonio Paredes. Inmediatamente. Enseguida, señor presidente. Enseguida. Hay que acabar con ese cuento de que aquí al que le da la gana se alza y resuelve sus pleitos mandando a morir a sus peones. Tenemos que crear una escuela militar. Que domine todo el territorio. Una marina. Un ejército. Acabar con el caudillaje. Y si quieren guerra, esta va a ser la última. La última en Venezuela. Romero García, ¿qué noticias son estas? Fusilé en el cuartel San Carlos a un oficial que amotinó la división a mi mando. La responsabilidad de ese fusilamiento es únicamente mía. Y yo la acepto toda entera. Ante la nación y ante la historia. Pero Romero García, buscamos la conciliación de todos los sectores. ¿Qué hago yo con un hombre que anda fusilando? Yo fusilé a Martínez con la anuencia y el consentimiento de los jefes y oficiales de la división Táchira. Y si a mí se me culpa a esos jóvenes que con tantos sacrificios cuentan, también se les culpará. Y eso sería responsabilidad mía de no tener como tengo la resolución irrevocable de separarme del gobierno. Como usted guste, Romero García. Nadie tiene por qué sacrificarse por mí. No se pueden dar todas las batallas a la vez. Presidente, debo recordarle que Venezuela es el país de las nulidades engreídas y las reputaciones consagradas. Restaurador. ¡Qué madrugador! Ya lo he instalado. Magnífico. Así podemos revisar algunos detalles. Bueno, ya usted más o menos sabe cómo va todo. El ferrocarril entre Caracas y Valencia, alemán. La Bolívar Railway Company, inglesa. La banca dominada por el desconto de Berlín. Las compañías que exportan el café también son alemanas. El comercio costeño, holandés. La compañía del cable submarino para los telégrafos, francesa. Los teléfonos, ingleses. La compañía de asfalto, la New York and Bermudas Company y la Orinoco Steamship de navegación fluvial estadounidenses. Pero esto no es un país, es una factoría. No, 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 no. Es un gran negocio. Tres millones de trabajadores que trabajan por nada. Se les pagan especies en los almacenes de las haciendas y siempre nos están debiendo dinero. Y si la situación se pone mal, cobramos comisiones con el mejor negocio de todos. Crear deuda externa. Y aquí la tiene. Debemos más de 165 millones de bolívares a la banca extranjera. ¿Y cuánto tenemos para pagar eso? Nada. Pero eso es lo bueno. Podemos crear más deuda para pagar la que ya debemos. Yo puedo ser el comisionista. Es un magnífico negocio. General Manuel Hernández, de ese preso. General Rangel Garvinas. En este conflicto interno que nos consume, recibir a un venezolano entre nosotros. Presidente Marroquín, ¿cómo pretenden Uribe y Castro reconstruir la Gran Colombia sobre sus hombros de enanos, cuando el propio libertador no pudo llevarla sobre sus hombros de gigante? Unir a Colombia, Ecuador y Venezuela. ¿Cómo se atreven? Eso merece una intervención preventiva. General Rangel Garvinas. Pongo bajo su mando 5 mil soldados colombianos para que invada Venezuela y acabe con ese plan criminal. A sus órdenes, señor presidente. ¡Colombianos! Al frente de un ejército de 5 mil colombianos y 39 batallones del gobierno de Colombia. Yo, Rangel Garvinas, hoy invado mi propio país para impedir que Venezuela intervenga en los asuntos de Colombia. ¡Toquen el himno nacional! ¡Oh gloria invalcesible! ¡Esa no! ¿Cómo es, pues? ¡El de Venezuela! ¡Venezuela es nuestra! ¡A caraca! ¡Venezuela es nuestra! ¡Venezuela es nuestra! ¡A mi no abruzó! ¡No es que estoy con Colombia! ¡Vamos! Hermano, les ratifico la derrota completa del invasor colombiano. No pudieron ocupar San Cristóbal porque perdieron tiempo saqueando las poblaciones vecinas. No ocuparon San Cristóbal. Nosotros les quitamos miles de fusiles que traían. En el campo de batalla quedaron 800 colombianos y 300 venezolanos. Cumplí con mi deber. Así debimos abrazarnos, venezolanos y colombianos, para reconstruir la Gran Colombia en vez de matarnos. Mientras nos destruimos, los Estados Unidos nos convocan como un rebaño a sus conferencias panamericanas para dominarnos mejor. ¡No! ¡No! Hay que contrarrestarlas con una liga latinoamericana. Hoy la Gran Colombia unida, mañana Latinoamérica unida. Venezuela tiene la paz con todas las naciones civilizadas. Pero una paz honrosa, fructífera, digna de la actual civilización y progreso. ¡Gentlemen, Venezuela es tan importante para el mundo, para el mundo, para la vida de los venezolanos. ¡Es asfalto reserva o inaceptable! ¡Unaceptable! El único obstáculo es que tenemos un mando en la presidencial chair. ¡Humpera en business! Pero en los días de la tiranía, hay que ganar todos los capitales. ¡Esto! ¡A toda la ciudad! ¡Fuebamos! ¡Fuebamos! ¡A toda la ciudadanía, la ciudadanía de la esterna! ¡En más allá! ¡Fuebamos! 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 As we land there, the English alert, the Dutch Coniglian regents, the French soot, the German vessel Gazebi and Forky, Calabria and Gran Bueno from Italy, and finally the Cincinnati and Topeka coming from the United States. All they want is the auction of the country to cash their credits, and I assure them that they will have it. How much? To begin, $200,000 and some additional payments of $50,000. Canterman, consider, it's not a loan. It is the price of the country. And what would we call this action? How about if we call it Libertadora? La reacción Libertadora domina el occidente del estado Barcelona. Un ejército de alzados va de occidente hacia el centro. Como que van a Villa de Cura. Allí van a concentrar 16.000 hombres. ¡No me puña! ¿Y esto va en serio? Porque esto no es una payasada como la del Mocho Hernández. Me voy de campaña. Y no tenemos ejército. Me han dado a convocar uno de voluntarios. Y quiero a mi lado solamente gente que quiera pelear. ¡Repingos! Compadre, lo dejo encargado de la presidencia. Cuídemela bien. Descuide, señor presidente. Señor Matos, usted tiene que cederme el comando militar. Y quedarse con la coordinación política. ¿Y por qué? Si yo también soy general. Sí, pero no graduado en Saint-Cyr. Después, Paredes. Después estudiaremos su propuesta. No podemos seguir esperando. Castro está reuniendo un ejército de voluntarios en los Andes. El general Monagas, poco antes de morir, me aconsejó que marcháramos por los valles del Tuí directamente sobre Caracas. Sin entretenernos en ninguna otra batalla. Señores, Caracas es el poder. No. Debemos presentar batalla en la victoria. Antes de que Castro se fortalezca. En la victoria. Podemos consumir todas nuestras municiones. Pero, en fin. Podemos someterlo a votación. ¡La victoria! ¡La victoria! ¡La victoria! ¡La victoria! ¡La victoria! Zamora construyó trincheras en Santa Inés. Y desde ellas aniquiló al ejército de la oligarquía, que se empeñó en atacarlas. Estos brutos llevan medio siglo desangrando al país y no han aprendido nada. Nada, nada. Tenemos que ahorrar parte. La lavar es una gota de sangre. ¿Hasta cuándo aguantaremos hasta que se acaben las municiones? ¿Y después? ¿Y después? Después nos replegamos y empieza la pelea. ¡T lo que parece puisque no es, como siempre. ¡icherung! El tema eterno, don Aélius, don Aélius. Dieciséis días dura ya la derrota del déspota. Ahora, encerrado como se halla el dictador en la victoria, cuantas veces ha intentado romper el cerco de hierro que lo oprime, ha sido rechazado con grandes pérdidas y obligado a refugiarse en la plaza de la victoria. Veintiún días dura ya la derrota del déspota en la victoria. Y mermado como está su ejército. Por el incontable número de muertos, heridos, prisioneros. A cada tentativa que hace, hostigado por el hambre y aturdido por el fuego de nuestras líneas avanzadas... Telegrama urgente. Llegan a la victoria los batallones de los voluntarios andinos los generales Batista, Cárdenas y Linares. Llega al campo de batalla el general Gómez, con mil hombres de refuerzo. Retirada. Cada cuerpo de ejército volverá a su región de origen. ¡Gracias! Los mil venezolanos sacrificados al capital extranjero y a los caciques locales. Me cabe la gloria de haber derrotado al famoso caudillaje histórico, que es el mejor presente que patriota alguno puede ofrecerle a su país, sujeto al pesado yugo de su maltecida dominación. No volverán, compadre, el vencedor en todas partes, el pacificador de la patria, el salvador del salvador. Debo ir a la capital a poner orden, y ahora estos caudillos se van a refugiar en Ciudad Bolívar. Allá me los agarra y me los acaba para siempre. ¡Ah! ¡Ay, me tapero! ¡Pare, pare, pare! ¡Chuspa! ¡Chuspa! ¡Chuspa, gentús agordinarios! ¡Plagas! ¡Plagas! ¡Espíritus, colores, plagas, demonios! La verdad es la quinina del alma. ¿Y cuál es la verdad? Usted es un médico competente, que pudo haber salvado la vida de Luisa, pero en su empeño de salir del país para ir a rezar a Europa. Haga lo que usted quiera, doctor. Pero Luisa es un personaje de su novela pionía. Oh, sí, claro que sí. Y cuénteme, ¿qué tanto sabe usted de eso? Yo... A usted lo conozco en algún sitio. Seguramente. En Venezuela se está en el poder, en la cárcel o en el limbo. O liberado en el punto espiritual. Señor, señores, vivimos grandes momentos. Aquí traigo precisamente un telegrama de Sir Walter Raleigh. Sir Walter Raleigh, el pirata. El hermano recibe por el telégrafo los mensajes de los espíritus. ¿Y usted habla inglés, amigo? Yes. Ahora el incrédulo es usted, doctor. Sir Walter Raleigh hablaba castellano. Recuerde, doctor, el buen pillo siempre aprende el idioma de sus víctimas. Presidente. Traigo desde Cancillería las reclamaciones de las potencias por daños a sus nacionales durante la libertadora. Aquí están las de Inglaterra. Y las de Alemania. Y las de Italia. Y las de Estados Unidos. Y las de Holanda. Y las de España. Y en el pasillo están las de Suecia. El conjunto total de las reclamaciones llega a 186 millones 400 mil bolívares. Más que el monto anterior de la deuda externa. ¿Y lo que le deben a Venezuela por haber financiado este alzamiento criminal? No es posible que un pueblo tenga que pagar por lo que se gastó en asesinarlo. Me cargan deudas de antes de que yo tomara el mando. Reclaman daños causados por mis enemigos. Un momento. Todo esto tiene que ser examinado por una comisión de abogados venezolanos... ...y decidir los tribunales venezolanos. Presidente. Las potencias no reconocen la competencia de los tribunales venezolanos. ¿Cómo que no reconocen a los tribunales venezolanos? Son supuestos daños causados en territorio venezolano. Son contratos celebrados en Venezuela ante autoridades venezolanas... ...que en nuestro país no existen. No existen nuestras leyes. Nuestros tribunales. La agencia Pumar informa que naciones extranjeras... ...entre las cuales se menciona Inglaterra y Alemania... ...se coaligan para ejercer actos de violencia contra Venezuela. En el caso de la iglesia que se menciona Inglaterra y Alemania... ...ibes en Colombia. En el caso de los tribunales a los tribunales, en los tribunales venezolanos... ...no existen nuestras leyes de Estado. El paciente se inició en las presas tú. El paciente se inició en Estados Unidos en Sevilla. Prestar atención todo el personal, me les quitan las puntas, los pintan todos de negro, para que se parezca a unos cañones. Esa flota colosal no se moviliza porque les debemos unos centavos a unas compañías. Se mueve porque las potencias europeas se han repartido el mundo. Y para no pelear entre ellas, ahora quieren repartirse América Latina. Señor presidente, ¿y los ciudadanos europeos en Venezuela? Ya di instrucciones de que se les respete. Tomaremos nuestros prisioneros en los campos de batalla. Pero señor presidente, son 15 acorazados. Es la flota más poderosa y moderna que ha cruzado nuestras aguas jamás. ¿Qué vamos a hacer? ¡Resistir! ¡Espera! 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 ¡Gracias! El presidente Douglas ordena ataque conjunto de 15 cañoneras acorazadas de las flotas inglesa y alemana. ¡Punto! Es que esto es... desproporcionado. Son las que se consiguen en la juguetería, señor presidente. Unidades flota inglesa y alemana sin declaratoria de guerra abordan en la guaira naves venezolanas Margarita, Zamora, Zumbador y 23 de Mayo. ¡Punto! Eran buques sin armas que estaban en dique para recibir reparaciones. El acorazado Panther rinde bajo amenaza de sus cañones al general Crespo y Totumo. ¡Punto! Húndelos en alta mar. ¡Punto! Buque venezolano restaurador abordado en Guanta. ¡Punto! Crucero inglés Caridvis apoderase de buque venezolano Bolívar en Trinidad. ¡Punto! Buque venezolano Miranda escapa internándose en Orinoco. ¡Punto! Marinos armados del acorazado inglés Retribution abordan el Osun y les destruyen máquinas. ¡Punto! Dos buques de guerra italianos abastecen y apoyan operaciones invasoras. ¡Punto! Pelotones armados de ingleses y alemanes desembarcan para llevarse a bordo a sus nacionales. ¡Punto! Esto no es un bloqueo. Bloquear es detener el paso. Esto... Esto es una guerra. ¿Y quién puede reconocer que es una guerra, presidente? ¿Y la opinión mundial? ¿Qué dice? Todos a favor de los piratas, presidente. Dictador lo llama el Tribune de Nueva York. El Harsper Weekly lo tilda de Lloroncito. El Minneapolis Journal de Puerco Espín. El Joggen de Munich de Gato Salvaje. El Daily Eagle de Brooklyn de Bombástico Furioso. El Philadelphia Inquirer. El Philadelphia Inquirer. Llorón. El Charivari de París lo caricaturiza como... Mono salvaje. Y el Ponch de Londres. Mono. No. Ni una voz en el mundo contra esta infamia. Los peruanos proponen una acción colectiva de las naciones americanas a nuestro favor. El canciller argentino Luis María Drago lanza la doctrina de que la deuda pública no da lugar a una intervención armada. Ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea. Dos voces por la dignidad. Más nada. Bueno, sí. Un poema. De Kipling. ¿Quién es Kipling? El mejor poeta de Inglaterra. Dice. Traduzco. Los remeros. De nuestros muertos se burlaban antes que se enfriaran. Nuestras heridas sangran aún. Y ahora nos dices que vendiste nuestra fuerza para ayudarlos a cobrar. De todas las banderas de las razas humanas que ondean sobre el mar. ¿Acaso no hallaste otra escuadra con quien hacer causa común? Si se pudiera derrotar a los cruceros acorazados con... ...poemas. ...poemas. ...pero. ... ... ... ... Las hordas del extranjero... No. La coalición del extranjero... ¡Menos! Una proclama es como una batalla. Se la pierde o se la gana con la primera línea. La alianza infame de los extranjeros... No, no. Venezolanos. La planta insolente del extranjero... Ha profanado el sagrado suelo de la patria. Un hecho insólito en la historia de las naciones cultas. Sin precedentes, sin posible justificación. Hecho bárbaro. Porque atenta contra los más rudimentarios principios del derecho de gentes. Hecho innoble. Porque es fruto del contubernio inmoral y cobarde de la fuerza y de la alevosía. Es el hecho que acaban de realizar en la rada de la guardia hace pocos momentos las escuelas alemana e inglesa. Sorprendieron. Y tomaron en acción simultánea y común tres vapores indefensos de nuestra armada. Que habían entrado en diques para recibir reparaciones mayores. Y puesto que esta, la patria, no puede ser grande y poderosa sino en el ambiente de la compraternidad de sus hijos. Y las circunstancias reclaman el concurso de todos estos. En nombre de aquellos mis sentimientos y de estas sus necesidades, abro las puertas de todas las cárceles de la república para los detenidos políticos que aún permanecen en ellas. Abro a sí mismo las puertas de la patria para los venezolanos que por iguales razones se encuentran en el extranjero y restituyo al goce de las garantías constitucionales las propiedades de todos los revolucionarios que estaban embargadas por razones de orden público. ¿Y quién es ese? Me parece que es un preso más blanco. O de Crespo, o de Andrade. Nadie lo conoce. Venezolanos, el sol de Carabobo vuelve a iluminar los horizontes de la patria y de sus resplandores surgirán temeridades como las de las queseras del medio. Sacrificios como el de Ricaurte. Asombros como el del pantano de Vargas. Heroísmos como el de Rivas. Y héroes como los que forman la constelación de nuestra grande epopeya. Y hoy, que por una feliz coincidencia conmemoramos la fecha clásica de la gran batalla decisiva de la libertad de Sudamérica, la batalla de Ayacucho, hagamos votos porque nuevos sucres vengan a ilustrar las gloriosas páginas de nuestra historia patria. ¡Abajo los piratas! ¡Ya vengan a la patria! ¡Abajo los piratas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, santísimo! ¡Ay, santísimo, santísimo, bendito sea! ¡Apocalipsis según San Juan! Ay, gracias, mi santísimo, por traer a estos alemanes, a estos impideces que son gente civilizada. ¡Apocalipsis según San Juan! ¡Apocalipsis según San Juan! ¡Apocalipsis según San Juan! ¡Apocalipsis según San Juan! ¡Vamos, muchachos! ¡Disparen! ¡Coronel! ¡No tenemos alcance! ¡¿Qué carajo?! ¡Disparen! ¡Fuego! ¡Encayó! ¡Mira! ¡Mira que encayó en la barra! ¡La chinita hizo que estrellara! ¡Lo tenemos a tiro! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ganamos! ¿Cómo? La planta insolente del extranjero ha logrado el milagro que no pude conseguir en dos años de guerra. La unidad nacional. Todas las flotas de Inglaterra, de Alemania, de Italia no pueden traer soldados para invadir nuestro país en contra de un pueblo unido. En contra de una Venezuela unida. En contra de América unida. ¡No podrán! Y haga que, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada vida morirón, perdona, Señor, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todo mal. ¡Se salva, doctor! Yo te salvo. Si se sigue cuidadosamente el tratamiento, nada de orejas aladas por cazar iguanas, nada de cuarizas por tirar piedras. ¡Es un milagro, doctor! El milagro son ustedes. Ahora sé lo que tengo que hacer con mi vida. ¡No! ¿Qué es esto? ¿Britain y Alemania declaran wars en América without consulting us? ¿They piensan que nos preocupen de ellos? Telegraph our representative en Venezuela, Mr. Bowen, immediately to make them negotiate and retreat. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me llamo José Gregorio Hernández y soy médico. Soy hombre de paz, pero vengo a alistarme para defender a mi patria. Presidente, me informan sobre el examen de las reclamaciones de las potencias que nos bloquearon. El monto total queda reducido de 186 millones 400 mil bolívares a 35 millones de bolívares. Hicimos constar que esto no crea precedentes, que actuamos bajo la fuerza y la fuerza no es derecho. La sexta parte de lo que nos reclamaban, cinco sextas parte de fraude. Y por ese fraude, bloquearon, robaron, asesinaron. ¡Labrones! ¡Nunca más volverán! ¡Miserables! ¡Nunca más! ¡Nunca más jueces vendepaflias! ¡Van a entregar Venezuela a los tribunales extranjeros! ¡Miserables! Si quedara todavía sobre la faz de la tierra algún mal afortunado que se atreviera a poner en duda el maravilloso contraste, la fascinación irresistible que ejercen en este mundo la gracia y el talento combinados en aderable consorcio, a ese tal yo lo pondría frente a doña Soyla de Castro para verlo caer a la suerte. General Juan Vicente Gómez, de rodillas, vicepresidente, entonando el público pecábil del rey profeta. El vencedor en todas partes, el pacificador de la república, el salvador del salvador, salvador del país en la batalla de Ciudad Bolívar que acabó con los caudillos regionales. Escucharán un vals que dedico a la primera dama, nuestra excelsa flor sin rival, doña Soyla de Castro. Nadie se acerca a usted, nadie le habla. Con perdón del maestro Pedro Elías Gutiérrez, yo fui director de orquesta en Cúcuta. Hasta yo tengo miedo de ser vito al lado suyo. Maestro, le pido permiso para dirigir la entrada de su maravillosa pieza en honor a mi señora esposa. Usted, amigo, al igual que Romero García, ha cometido el error de destacarse y eso se paga. En estas soledades que me recuerdan, que me recuerdan los tristes juramentos que oí de ella, que oí de ella. Abre la mesa y encuentro las madres selvas, las madres selvas que me dieron coronas para sus sienes. que me dieron coronas para sus sienes. Cuando la muerte ponga fin a mi dolor y con ella en la tumba las maladas sueñe, allí vendrón a creer sombra y silencio a buscar las palomas que vencieron por su ausencia suyo azar. Las palomas las malas le vencieron por su ausencia suyo azar. Cipriano, oigo cosas. Los paisanos no están contentos. Dicen que no los dejan entrar ni a Miraflores, que te tienen secuestrado, valencianos y caraqueños. No puedo gobernar solo con los andinos. No, el resto del país se me alza. Tampoco puedes separarte de los paisas. Además, dicen cosas de los centrales que negocian con las concesiones de recaudación de impuestos. jefe que no da no es jefe. Los paisanos murieron por ti sin que les dieras nada. Otra cosa, Cipriano, hay gente presa. Hice ministro el Bocho Hernández y se me alzó. Dejé suelto a Rangel Garvira si me invadió desde Colombia. Indulté a Antonio Paredes y se sublevó. Es lo único que sabe hacer en la vida. ¿Qué quiere que me metan preso? Hay presos inofensivos. El hijo de una viuda amiga, un mocito, José Rafael Pocaterra. ¿Quién? Hay presos de los jefes civiles, de los militares, de los diputados, de los gobernadores. ¿Por qué me los achacan todos? Aunque no los encierres, los puedes soltar. Además, este muchacho no hizo más que escribir en un periódiquito. Está bien que lo suelten. Está bien que lo suelten para que también se levante. ¿No estarás buscando esto? ¿O esto? ¿Ah? ¿O esto? ¿O esto? ¿O esto? Son obsequios. Las damas que representan a la sociedad, a los círculos selectos, entregan sus abanicos para que luego sean entregados a la dama de las damas a ti. Obsequios. ¡Homenajes! ¿Cómo que homenajes? Aquí hay joyas. ¡Hasta piezas de a cinco centavos! ¡Qué mal gusto! ¡Qué mal gusto! ¡Huelen a poponas! ¡A pachulí! ¡Apestan! ¡Ya no vuelto más! Soyla. Este es un gobierno moderno. Acuérdate que hice aprobar la ley que permite el divorcio. ¡No, señor! Esa ley es para los demás. Usted y yo estamos casados hasta que la muerte nos separe. ¡Y después también! Estás como ese gato que tienes consentido. Todas las noches un escándalo. ¡No me deja dormir! Es un animal. Es un vagabundo. Una fiera. Un escándalo. Me ataca el canario. O lo mandas a operar. O no duermo más aquí. Que no se diga que no hago lo que se te antoja. Mañana le ordeno al compadre Juan Vicente que lo opere. Pero Cipriano es el vicepresidente. ¿Cómo lo vas a mandar a operar un animal? ¡Ah! A él sí lo respetas. El vicepresidente es como el gato del presidente. Si me da la gana, puedo mandarle que se opere él mismo. ¿Y si se ofende? Así aprenderán a visitar damas para contarles lo que no se debe contar. El compadre es tu mejor amigo. ¿Tú crees que eres la única que vigila a todo el mundo? El mejor amigo te visita todos los días para meterte chismes, calumnias, falsedades. Meter cizaña conmigo, con mi equipo, que sepa de una vez. ¿Quién manda aquí? Mandarlo a operar un gato. O lo opera el compadre o se queda como está. ¿Usted perdone, vicepresidente? Es que me hicieron pasar porque le traigo un encargo del presidente. ¿Un mensajito? Las primeras las ganamos de apalante. Esta la vamos a ganar de apalatras. 400 felicitaciones, 300 solicitudes de empleo, 200 peticiones de favores, 150 aniversarios, 80 declaraciones de júbilo, 60 ofrendas florales, 40 condecoraciones. Señores, no tenemos algo útil que hacer. Las formalidades, presidente, son indispensables. Formalidades. A ver, aquí hay algo. La nación transó el juicio por daños y perjuicios contra el banquero Matos por 60 mil bolívares. Así es, señor presidente. Matos siempre se arregla. Pues que repartan 30 mil bolívares para las familias más necesitadas de Caracas. Y otros 30 mil bolívares para las familias de los artesanos pobres, que son las principales víctimas de esta agresión absurda. ¿Y esto qué es? Ah, apresaron al general Antonio Paredes en Guayana. Paredes, cuando llegué al poder se negó a entregar Puerto Cabello, eso costó 300 muertos. Lo liberé en 1902 y se alzó con la libertadora. Acabé con la libertadora y se volvió al zar financiado por otra compañía extranjera. No puede ser que mi gobierno se vaya solo en enfrentar enemigos. ¿Esto qué es? El juez liberó un homicida porque estaba muy débil para ser enjuiciado. En cuanto lo soltaron, el reo mató a otro ciudadano. ¿Cómo pudo matar si estaba débil? Tenemos jueces de goma que hacen lo que les da la gana con nuestras leyes. Este es un informe. Bueno, peste bubónica en La Guayra, esto sí es grave. Se tomaron las medidas. Sí, pusimos preso a Gómez Peraza, el médico que hizo el informe. ¿Qué? ¿Prórroga del contrato con la New York & Bermúdez Company? Con renovación de la cláusula infame que la libra de pagar impuestos en Venezuela, así les agradecemos a los monopolios que nos imbaban. Señores, dentro de un año vamos a seguir en esto. Dentro de diez, cien años. ¿Volveremos a esto? Bueno, señor presidente, es costumbre. ¿Costumbre vender Venezuela a las potencias extranjeras? ¡Volveremos a esto! ¡Volveremos a esto! He estado en el infierno. Fiebre. Dolencia renal. Cuando el organismo no puede expulsar los desechos, los desechos adentro lo pueden envenenar todo. Producida por la continua labor que hace algún tiempo vengo resistiendo, me coloca hoy el imprescindible caso de separarme del ejercicio de la primera magistratura. Cipriano, no puedes hacer eso. Van a pensar que eres una payasada para que te llamen de nuevo al poder, para que te relijan. Jamás he hablado tan en serio, soy mando y es como hablarle al desierto. Ordeno y nada se ordena. No, le dejo la presidencia al compadre Juan Vicente, que es lo que él más quiere, para que haga de monigote. Va a pensar que los desafías a que te quite la presidencia. Este es otro humillación que no te perdona. ¿Qué me importa a mí lo que piense nadie? Nadie. Solo me buscan por lo que pueda darles. Estoy solo, Zoila. Como nadie en este mundo. Al retirarme, pues, a la vida privada, hago un llamamiento, cumplo con ese deber, a todos los venezolanos a su patriotismo para que le pongan odios y rencores. Y... Si mi retiro, que acaso pueda ser temporal, contribuyere a la unión y a la confraternidad de la patria, a mí me será grato, muy grato, permanecer en ese retiro. Castro no puede compararse con ninguno, ¡ninguno como él! ¡Tan heroico y tan grande! La obra de Castro quedará incompleta, porque no hay cerebro que sepa comprenderla y terminarla. A Cipriano Castro no se le adula. A Cipriano Castro se le hace injusticia admirándolo. Bolívar ambicionó la clora y no la merecía. Castro la merece por mil títulos y no la comienza. Y la voluntad popular impuesta a usted por la aclamación más grande de nuestra historia patria está felizmente realizada. Obedezca al pueblo, porque nosotros queremos obedecerle a usted. Celebrar el regreso al poder del restaurador, titán de acero, águila invicta, luz de la patria, un vals de mi autoría, Geránimo. ¡No! Mando y nadie obedece. Me voy y mandan que me quede. No puedo más. ¿Qué? Retrasar por unos instantes lo peor. Solo puedo apoyarme en mis enemigos cuando los he visto. No quiero ser más presidente. Quiero decirle al general Cipriano Castro, venga usted a hacerse cargo del gobierno y a fijar el rumbo que la república deba seguir. El general Castro no puede recibirlo. Vuelva otro día. ¿Cómo así? Las razones están en la sentencia misma. Por apoyar un alzamiento criminal, su compañía destruyó bienes y vidas venezolanas. Nos obligó a crear impuestos de guerra. Disminuyeron los ingresos aduaneros. ¿A nosotros no se nos consultó sobre este plan de nacionalización? Venezuela no consulta con otros países sus decisiones porque parece soberana. ¿Por sus multas a la compañía francesa de cable? Francia ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela. Esa compañía le cobraba a Venezuela cinco veces más que a otros países. Interfirió nuestras comunicaciones. Se las reveló al enemigo. Nos aisló del mundo civilizado. Holanda también ha roto relaciones con Venezuela. Detuvimos barcos holandeses porque contrabandeaban armas para la contrarrevolución. Un buque de guerra holandés entró en la guaria sin permiso. En Curazao las turbas asaltaron nuestro consulado y trataron de matar al consul. ¿Usted hizo anular contrato con las salinas? ¿Usted dejó sin efecto concesiones ferrocarrileras habían hecho con Alemania? ¿Usted anuló monopolio de fósforos? Aquí escribe el señor César Zúmeta en la semana. La doctrina comunista que el señor Borges precogniza con sinceridad filosófica en Maracaibo. ¡Castro practica en Caracas! Las salinas son propiedad de la nación. Los ferrocarriles incumplieron todos sus contratos. Venezuela no gana nada con la Mayor Amber Budes Company. Pretende un contrato inconstitucional que los exime del pago de impuestos y de contribuciones nacionales. Sus barcos no hacen más que cargar nuestro asfalto y venderlo a precio de oro en el exterior. Sus empleados intervienen en política interna. Sobornaron con 10 mil dólares al representante de Estados Unidos, Mr. Bowen, para que intercediera a su favor. ¿Es ese el precio del honor de su país? Recuerde que el ministro Hay en 1905 advirtió que Washington se vería dolorosamente forzado a tomar todas las medidas que considere necesario para recibir satisfacción completa. En esos contratos la cláusula constitucional somete las disputas sobre ellos a la jurisdicción soberana de nuestros tribunales. Ya no tenemos empleados ni funcionarios, jueces vendepatrias que nos entreguen a jueces extranjeros. ¡La soberanía no se discute! ¡Se respeta! Los intereses de nuestros negocios son los de nuestro gobierno. ¡Estados Unidos rompe relaciones con usted! ¡No! ¡Preparen armas! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Tiene la tensión baja! ¿Cómo que se nos va? Si mi general se va, ustedes también se van. ¡Uy! ¡Presidente! ¡Ah! Sus órdenes fueron cumplidas. ¿Qué órdenes? El general Antonio Paredes fue fusilado. ¿Qué órdenes es que? Aquí está el telegrama en clave. Decadáctilo uterino. ¡Guau! La única orden que no he dado es la que cumplen. Paredes. Le pidió al presidente de Estados Unidos, William McKinney, que interviniera en Venezuela. Invadió, financiado por la Bermude St. New York Company. ¿Quién lo habrá financiado ahora? La operación ha sido un éxito. Te estás muriendo. Tienes que ir a operarte a Alemania. Ningún cirujano de Europa quiere venir. Nadie me mata de frente. Entonces morirás por la espalda. Si no te operas el riñón, le ahorras el trabajo a tus enemigos. ¿Qué carajo? Nadie puede conmigo ni de frente ni por la espalda. ¡Opéreme! Dejo encargado de la presidencia otra vez al compadre Juan Vicente. Ya lo dejé una vez y no se atrevió a alzarse. Tengo confianza en él. Además, cuento con toda seguridad con Táchira, Guayana, Coro, el Castillo de San Carlos y la escuadra. Aunque los demás se alcen, con esto me sobra. ¿Y si también te traicionan? Mejor. A mí me gustan esas vainas. ¡Ya lo dejé! ¡No! Gracias. 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 Vicepresidente. Pe-pe-perdón, presidente. Háblele a su pueblo. ¿A usted cómo le parece? El pueblo... está callado. Te tumbaron, Cipriano. Te dio un golpe de estado el compadre Juan Vicente. Yo lo formé. Todo me lo debe a mí. Te quitó la presidencia. Te abrió juicio por el fusilamiento de Antonio Paredes. Embargó nuestros bienes. Anuló la carta de crédito que tenemos en Berlín. Todos me deben todo. Algunos hasta les puse zapatos. Nadie movió un dedo para defenderte. Estados Unidos mandó tres acorazados para proteger la transmisión de mando. Y hay buques de guerra holandeses. Patrullan las costas de Venezuela. Yo estaba cumpliendo la obra de Bolívar. Porque... si aquel nos liberó de España, yo iba a hacerlo... de las demás tutelas extranjeras. Y ni uno solo de los que me adularon está a mi lado. Las nulidades engreídas. Las reputaciones consagradas. Primeros en caer sobre aquel que llega al poder. Primeros en dejarlo cuando lo pierde. No tenga miedo. Yo soy real. Lo único real. Hemos tenido diferencias. Pero en la prisión y el destierro es donde se conoce a los hombres. Quien no adula ni teme es peligroso. Debí fusilarte. Quizá. Ahora usted también tiene su fusilado a cuestas. No importa. Antes conquistamos el poder con 60 hombres. Con dos basta. Juntos invadiremos otra vez desde allá, desde mi finquita en Colombia. En Macondo. M. Castro. M. Castro. Désolos, no podemos ir hasta la Trinidad. No nos dejan seguir viajando a Trinidad. Va, va. ¡Va! No te importa, señor. Podemos ir. ¡Vale, por favor! ¡Va, por favor! ¡Va! ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡Buenas! ¿Usted me puede informar por aquí donde alquilan una casa? Sí, es... ¡Gracias! ¡Gracias! General Castro, soy el comandante de las fuerzas navales de los Estados Unidos en el Caribe. General Castro, las cosas no andan bien con el señor Gómez. No quiere unirse a los aliados. No quiere declararle la guerra a la Alemania. No quiere enviar tropas venezuelanas para la guerra mundial. Pero aún dicen que tiene simpatías con los alemanes. General Castro, las cosas cambian. Usted es el único que podría quitarlo a la presidencia. Estados Unidos están dispuestos a apoyarlo. Con ciertas condiciones, por supuesto. Prefiero morir solo, pobre y desterrado, que presidir una prosperidad custodiada por Estados Unidos. No, a ese precio no regresa. No. 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 El Compadre Juan Vicente Gómez Entregó las concesiones a las compañías petroleras Y ejerció la dictadura durante 27 años Los presos políticos debieron esperar 27 años para ser liberados El banquero Matos fue ministro de Relaciones Exteriores de Gómez Y murió inmensamente rico Al no poder repartirse Latinoamérica Inglaterra, Alemania e Italia Se despedazaron en una guerra mundial que costó 9 millones de muertos Manuel Vicente Romero García murió en la frontera Preparando una invasión desde Aracataca o Imacondo El doctor José Gregorio Hernández todavía espera ser declarado santo Hasta fines del siglo XX, jueces y funcionarios continuaron sometiendo a la soberanía de Venezuela A la decisión de árbitros y tribunales extranjeros Las nulidades engreídas y las reputaciones consagradas existen todavía Las nulidades extranjeros Las nulidades extranjeros Las nulidades extranjeros ¡Gracias! 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 y tan timado, que era dicha completa con mi Ruperta, que era dicha completa con mi Ruperta. Pero un cochero sinvergüenza y envidioso me quitó a mi Ruperta tan querida, yo se lo juro jamás que se la vuelto a quitar, porque yo sin mi Ruperta no puedo encontrar, porque yo sin mi Ruperta no puedo encontrar, porque yo sin mi Ruperta no puedo encontrar, porque